y no te imaginas lo que me conseguí en aliexpress bueno seguramente no lo tienes que imaginar ya que lo viste en la miniatura y es que estaba navegando por esta plataforma y miren la belleza que me encontré este pequeño dispositivo no sé si sea el más pequeño del mundo pero si no lo es seguramente está entre los más pequeños y es que inicialmente pensaba que era un dispositivo o un juguete sobre todo porque tiene un precio muy bajo pero no se trata de un teléfono 100% funcional incluso cuenta con bluetooth pero hasta qué punto realmente vale la pena bueno eso lo que veremos en este vídeo empezamos viendo la caja que es acorde a su precio bastante básica eso sí nos dice que es el modelo b25 y la marca es servo pero está en un sticker ahí todo chafa y tiene algunas características obviamente en su interior nos incluyen lo que sería el pequeño teléfono también nos incluyen guía de usuario y bueno los papeles acostumbrados que no podrían faltar tenemos también un cordoncito para el teléfono un cable usb a micro usb para recargar la batería y estos accesorios como un ping anillo y eso que ya les enseñaré más adelante para qué sirve cuando tenemos este teléfono en mano realmente parece que se tratara de un juguete pero nada más alejado de la realidad en la parte frontal vamos a tener un auricular para llamadas una pantalla de 0,66 pulgadas y un teclado alfanumérico acorde a teléfonos de hace unos 20 años en la parte superior nos encontramos el puerto de carga micro usb y en la parte trasera tenemos un pequeño agujero con una rejilla que no es más que un altavoz el teléfono que compré para este vídeo es de color azul pero también lo puedes comprar en color negro verde y rojo seguramente lo más llamativo de este dispositivo es su pequeño tamaño y es que solamente tiene unas dimensiones de 68 x 28 y 12 milímetros y un peso tan ligero de aproximadamente 25 gramos la calidad de construcción bueno está construido en plástico como no puede ser de otra manera y tenemos el teclado alfanumérico en caucho algo que me parece curioso y sobre todo un muy buen detalle es que es retroiluminado es decir en total oscuridad se ilumina en color verde para que podamos utilizarlo sin ningún tipo de problema y aquí empezamos con el modo nostalgia y es que este pequeño teléfono te permite retirar la tapa trasera retirar la batería y allí vemos dos slots para nano sim y un slot para tarjetas micro sd de hasta 16 gigas muy interesante verdad pero no todo es tan perfecto y es que este pequeño dispositivo opera bajo las redes 2g y por lo menos acá en colombia ya están deshabilitadas así que no hay forma de que funcione con nano sim no obstante tiene un dato curioso y es que cuenta con bluetooth en su versión 4.2 si lo podemos vincular a nuestro teléfono mediante bluetooth y realizar ciertas funcionalidades como teléfono independiente pero antes de decirte todas las funcionalidades que hace mediante bluetooth déjame decirte que tiene una pantalla de 0,66 pulgadas con tecnología tft y monocromática por supuesto que no es táctil es una pantalla que si bien no es la mejor opción pero te permite realizar ciertas funciones en este dispositivo ahora una de las ventajas que tiene este dispositivo es que lo puedes vincular a tu teléfono por bluetooth y esta manera utilizarlo como manos libres no solamente vas a recibir llamadas y vas a poder realizar llamadas directamente desde este pequeño dispositivo sino que también lo vas a poder utilizar como reproductor remoto eso sí estuve haciendo varias pruebas y no solamente puedes hablar de la típica manera colocándote el teléfono en tu oído sino que con los accesorios que trae lo puedes colocar literalmente como si se tratara de un manos libres realmente no se ve muy bien pero puede ser otra opción práctica si deseas utilizarlo como manos libres pero qué tal suena el micrófono bueno te dejo aquí una pequeña prueba bueno en este momento vamos a hacer una prueba de micrófono con este mini teléfono estamos en un entorno diría que más normalito estamos en exteriores y hay algo de viento básicamente esta sería la posición en la que se usaría este teléfono para que tú puedas escuchar un poco de la calidad de micrófono que tiene si verdad funciona o definitivamente no tiene muy buena calidad pero todo eso déjamelo saber aquí en los comentarios que quiero saber tu opinión acerca del micrófono de este pequeño mini teléfono vamos a ver un poco la funcionalidad y el menú de este dispositivo y es que al igual que los antiguos nokia presionas acá presionas acá para desbloquear para ingresar el menú simplemente presionamos acá y empezamos con la libreta de contactos aquí me va a cargar los contactos que tengo directamente en mi teléfono no es local sino por bluetooth y aquí podemos ver todos los contactos que tengo ahora si volvemos al segundo icono tenemos lo que son los mensajes de texto nos permite escribir mensajes o recibir mensajes aunque en este caso es solamente local tenemos aquí el centro de llamadas donde podemos ver el historial de llamadas recibidas aquí está cargando evidentemente todo esto es por bluetooth y aquí tenemos lo que son las llamadas realizadas entonces podemos llevar un control del historial de llamadas también acá tenemos el reproductor remoto y tenemos grabadora de voz también aquí tenemos lo que es la configuración podemos configurar hora fecha aquí la pantalla podemos bloquear la pantalla o quitar el bloqueo que tenemos la configuración donde podemos configurar evidentemente el idioma y está en español que es bastante bueno y al ser su pantalla tan pequeña para saber qué opciones debemos esperar un poco ya que se va moviendo las letras de esta manera podemos ver qué configuraciones tenemos por supuesto el modo avión aquí más configuraciones en este caso es para eliminar la retroiluminación del teclado y veamos por acá tenemos servicios que básicamente funciona con la sim card este caso tengo una de buen pero como les mencioné pues no va a funcionar la señal tenemos los perfiles del sonido algo icónico y que me recuerda a los nokia de antaño es que tenemos varios perfiles pero de igual manera lo vas a poder modificar por acá tenemos la conexión bluetooth de esta manera o desde este apartado es donde conectamos a nuestro teléfono celular y aquí tenemos para acceder a las tarjetas micro sd donde le podemos poner música evidentemente para reproducirla y volvemos al menú inicial vale la pena resaltar que este dispositivo aunque se le pueda cambiar el tono de timbre no cuenta con vibración y era de esperarse por su bajo precio ahora como te mencioné anteriormente se puede utilizar como reproductor remoto pero al no tener pantalla táctil se deben realizar los comandos directamente con las teclas así que para pausar y reproducir se hace con el botón número 5 para adelantar canción se hace con el 6 para retroceder con el 4 para subir el volumen con el numeral y para bajar el volumen con el asterisco y también me gustó bastante que en la pantalla deja ver el nombre de la canción que se está reproduciendo en ese momento no obstante el altavoz que tiene en la parte trasera es de muy mala calidad ni siquiera suena fuerte y muchísimo menos va a sonar bien así que de esta manera creo que tampoco es recomendable para este fin en cuanto a autonomía bueno cuenta con una batería de 380 miliamperios y claro una cifra que no tiene nada que ver con teléfonos actuales pero hay que tener en cuenta que consume incluso menos que un smartwatch así que es una batería que seguramente te va a alcanzar para una jornada evidentemente lo he probado con bluetooth ya que no pude hacerlo mediante sim card el tiempo de carga es de aproximadamente una hora y 20 minutos pero aquí lo que realmente me gustó muchísimo y nuevamente modo nostalgia es que te permite cambiar la batería la puedes retirar y reemplazarla en cualquier momento la parte negativa es que al ser un teléfono tan barato pues muy difícilmente vas a conseguir repuestos eso es algo que debes tener en cuenta después de probar este teléfono realmente no sé hasta qué punto pueda llegar a ser útil sinceramente lo compré porque era barato y era muy llamativo y la única utilidad que le encuentro sobre todo si eres de latinoamérica es que es normal que vayas por la calle hablando por teléfono y te roben el celular así que qué podrías hacer utilizar este ir más tranquilo y si te lo roban pues no pierdes mucho y lo único que puede llegar a pasar es que piensen que eres loco y estás hablando solo porque literalmente es que no se ve ahora yo quiero que tú me digas aquí en los comentarios qué utilidad le darías tú a este pequeño dispositivo y ahora vamos con el precio porque es que también es muy bajo a la fecha de grabar este vídeo tiene un precio de unos 12 dólares y muy barato en pesos colombianos sería aproximadamente 50 mil pesos que incluso en algunas ocasiones con cupones lo puede sacar muchísimo más barato como siempre acá en la descripción te bajaré el enlace de compra para que le eches un vistazo si quieres comprarlo y sobre todo te dejo el enlace al canal de telegram donde todos los días estaré publicando ofertas así que sin más que añadir familia hasta que este vídeo espero les haya gustado si es así no olviden seguirme en facebook e instagram déjenme su super like suscriban si nos vemos en el próximo vídeo chao chao